¿Qué hace Zumba? Zumba regrese A partir de hoy señor Zumba, usted queda suspendido de combate señor Deberá gastar parte de sus ganancias de las ventas de sus muñecos e irse a la India Zumba, te castigaron por malcriado Eso simplemente es broma, no he dicho nada malo Ahora me está diciendo que tengo que viajar hasta allá, está muy lejos, además todo cuesta muy caro O sea, ¿cómo se le ocurre sancionarme de esa manera? O sea, esa plata está destinada para mi familia, con la gente que trabajo Me parece una conducta realmente lamentable de Zumba Yo no sé si es suspensión o premiación Pues es raro porque la India, justo en el primer lugar al cual iría Zumba si tuviera esos tantos millones que especulan que tiene Como tiene que pagarlo él, es lo que le molesta Una pena me da, yo también yo creo que me castiguen así Primero se aportó mal, se fue acá a Brasil nomás También se aportó mal, la mandó a la India, te apuesto que se vuelve a aportar mal, le pagan un viaje a la luna ¿Cómo vas a hacer para empezar a juntar tanta plata? Pucha, no sé, he estado buscando por ahí gente que me pueda colaborar De verdad que estoy muy preocupado, ya Además que la India es muy lejos, es un país muy hermoso Pero yo sé que el público me va a apoyar, así como tú me estás apoyando a Jordián ¡Claro! 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 Yo estoy viendo los Zumbabas, me gusta el combate, tú sabes que estoy para mi abuelo ilustre Dos, dos, dos ¡Dos! ¡Dos Zumbabas! ¿Dos Zumbabas? ¿Dónde están? Veinte soles mi amordita Doña Nelly, escúchame, están bien hechacitos, mira, veinte soles Zumbabas Y eso, los Zumbabas de la India, confeccionadas en Bombay Veinte soles mi amor, ahí está Mi reina preciosa, veinte soles tal Si no vengo en los peluches, no tengo para mi bolsa de viaje Y después, si no me voy en la India, me voy a estar en tu patria, por favor No tengo veinte soles Veinte soles, veinte soles Solo me queda un peluchito nomás Bueno, ya vendió los cuatro bolichas, solo me queda uno nomás para vender Para poder repletar mi bolsa de viaje Y de esa manera poder ir a la India y poder comprar algunas cositas Mi amor, le vendo un peluchito, veinte soles El último, maestro Qué linda chonita, tiene chonito lindo Vete soles Gracias, Pancho Pinto Comenzó a completar toda mi bolsa de viaje Gracias, maestro Solo un máximo, ahora sí, me voy a la India Qué bonito gesto, muchas gracias, de verdad Yo también los quiero muchísimo Por favor, regresa por tanto Chao, chao Oye, no sé si Zuma se dio cuenta